El Cabildo invierte 1,5 millones de euros en la renovación de espacios turísticos de Mogán y se compromete a incrementar la partida. El municipio de Mogán renueva la imagen de tres de sus enclaves con la culminación de la segunda fase del paseo de Patalavaca a Anfi, tres kilómetros de reafaltado en Puerto Rico y un nuevo parque proyectado en Playa de Mogán. Proyectos presupuestados en 2,5 millones de los que el Cabildo de Gran Canaria ha aportado un millón de euros del millón y medio que destina al municipio a través del patronato de turismo. El presidente insular Antonio Morales, el consejero de turismo Carlos Álamo, la alcaldesa de Mogán Onalia Bueno, la edil de turismo Alba Medina y el edil de tráfico Víctor Gutiérrez han recorrido estas obras integradas en el plan de inversiones de 18 millones del patronato de turismo de Gran Canaria para la rehabilitación de infraestructuras turísticas en San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía, Arucas, la capital Gran Canaria y Mogán. Morales, Álamo y Bueno ponen las obras como ejemplo de colaboración entre administraciones. Bueno, en primer lugar agradecer al presidente del Cabildo de Gran Canaria, al consejero de turismo que hayan visitado, estén de visita en el municipio de Mogán para comprobar precisamente las obras donde el Cabildo de Gran Canaria y el patronato de turismo han hecho inversión en el municipio de Mogán. Estamos en el paseo de Patalavaca donde la Secretaría de Estado de Turismo, la segunda fase, la Secretaría de Estado de Turismo ha colaborado económicamente junto con el Cabildo de Gran Canaria y lo que es el Ayuntamiento de Mogán. Después nos iremos a Puerto Rico también a supervisar unas obras de asfaltado en la principal arteria de Puerto Rico donde está concentrado todo lo que es la zona comercial de un valor de 150.000 euros. Y después también nos vamos a desplazar a Playa de Mogán donde hay dos obras también cofinanciadas con el Cabildo de Gran Canaria, la Secretaría de Estado de Turismo y el Gobierno de Canaria. Yo le decía tanto al presidente y al consejero la necesidad de que el Cabildo siga apostando en inversión en materia de infraestructuras turísticas porque más aún cabe la necesidad, sobre todo en las zonas turísticas, los motores económicos son los más debilitados por esta crisis sanitaria y derivada en una crisis económica y por tanto bueno, Mogán tiene preparado proyectos para seguir mejorando nuestras infraestructuras turísticas y necesitamos que el Cabildo siga colaborando como no puede ser de otra manera porque al final lo que se trata de poner en valor es el destino que es Gran Canaria junto con San Bartolomé y Mogán. Y nada, y simplemente eso, que agradecer la visita institucional como no puede ser de otra manera y que ambas administraciones tienen que seguir colaborando. ¿Ese acuario también está previsto aproximadamente su apertura? Sí, estamos hablando que sobre el mes de finales de este mes o a lo largo del mes de abril ya están finalizadas prácticamente las obras, ahora queda la parte de la conexión a Unelco y demás para llevar a cabo su apertura en su totalidad. ¿Futuros proyectos tienen en cuenta instalar también pérgolas en el paseo que va desde Patalabaca a Serguenaguina? Bueno, están instaladas, están ya encargadas, como esta la que estamos viendo en la segunda fase, a la espera de su instalación. Pero vamos, en breve las veremos. ¿Y con qué perspectiva se afronta el año turístico en 2021? Bueno, pues hay una buena noticia. Por una parte que Gran Bretaña ya lleva más de 20 millones de británicos vacunados, lo que pasa que el resto de la Unión Europea, lo que sí necesitamos es que cojan un ritmo igual de acelerado que Gran Bretaña, porque los datos que yo tengo es que, por ejemplo, España lleva uno con dos millones de españoles vacunados, por tanto necesitamos recuperar cuanto antes el turismo y para eso necesitamos una mayor celeridad en cuanto a la vacunación en España. Porque si Gran Bretaña, que es nuestro principal país emisor, va con el ritmo que va y las expectativas y las reservas son en alza, al parecer a partir de julio, pues nosotros también tenemos que estar en esas condiciones también para recibirlos con igual de seguridad que ellos. ¿Hay un presupuesto total de inversiones en infraestructuras turísticas de las diferentes administraciones? La del Cabildo de Gran Canaria ha sido un millón y medio de euros en la última modificación presupuestaria y aparte los convenios de 150.000 euros anuales que llevamos. La Secretaría de Estado de Turismo hasta el 2019 era medio millón de euros al año y por parte del gobierno de Canarias alrededor de dos millones de euros. Desde luego hoy es absolutamente imprescindible que transmitamos desde las administraciones públicas la voluntad de avanzar juntos en buscar soluciones alternativas a la crisis sanitaria, desde luego, pero la crisis social y económica derivada de la pandemia. Por lo tanto, el Cabildo de Gran Canaria, en su momento ya lo conocen ustedes, puso en marcha un paquete de medidas encaminadas a defender a los sectores más vulnerables y también a potenciar los servicios esenciales de la institución y un paquete de medidas también para generar infraestructura pública, por lo tanto, creación de manos de obra, da apoyo a las pequeñas y medianas empresas locales. Dentro de ese paquete de infraestructuras incluimos esta aportación a la mejora de las infraestructuras públicas de Mogán. Me comentaba la alcaldesa ahora la necesidad de que sigamos valorando otro tipo de iniciativas encaminadas a mejorar las infraestructuras públicas. Hay que hacer lo mismo también en la mejora de las infraestructuras privadas y se están haciendo esfuerzos también por parte de la empresaria. Por lo tanto, esta conjunción de esfuerzos públicos y privados son importantes para el futuro del turismo en la isla. Y desde luego, se lo comentábamos, el responsable del Patronato de Turismo y yo mismo, vamos claro, estamos esperando ahora los remanentes, con los remanentes probablemente volvamos a poner en marcha un nuevo plan adicional y desde luego que tendremos que encontrar, no puede ser de otra manera los dos municipios que reúnen en estos momentos que congregan al 90 y pico por ciento del turismo que llega a la isla. Por lo tanto, el Cabildo de Gran Canaria va a seguir actuando y luego da gusto como además esas inversiones que se destinan a mejorar la infraestructura, bueno, en unos pocos meses se hacen realidad después de venir a visitarlas y comprobar que el esfuerzo que ha hecho la administración insular es correspondido por la administración local y llega después en forma de obra pública y de mejoras a la ciudadanía. Yo destacar que creo que en el momento en el que estamos viviendo es más importante que nunca que las administraciones públicas hagan bien su trabajo. Yo creo que la coordinación entre el Cabildo de Gran Canaria, Patronato de Turismo y el Ayuntamiento de Mogán es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Hay que destacar que hemos multiplicado por cinco la inversión que se hacía tradicionalmente desde el Departamento de Turismo en este municipio de Mogán. Y no solamente es que hemos puesto el dinero, sino como decía antes el presidente, se han ejecutado la gran mayoría de las obras. Para nosotros es un orgullo poder poner nuestro granito de arena en este momento tan complicado porque además cubre dos vertientes de las que tiene el Patronato de Turismo en este momento. Por un lado, evidentemente, irrenunciable, aprovechar los dineros públicos para, con el trabajo coordinado, mejorar nuestro destino. Evidentemente, estas obras que hoy nos va a presentar, nos va a enseñar la alcaldesa, es un valor añadido a nuestro destino turístico mejor porque la idea es que se encuentre, el turista cuando llega a Gran Canaria, encuentre un destino mejor que lo que estábamos antes de esta pandemia. Y por otro lado, pues también ese granito de arena a darle oportunidades en un momento en el que el turismo no es capaz de tirar de la economía canaria, Gran Canaria, poner nuestro lino de arena para que las empresas canarias tengan oportunidades y para que los Gran Canarios también encuentren oportunidades de trabajo. Ya lo decía la alcaldesa y el presidente. Vamos a seguir trabajando en esta línea. Es verdad que los dineros, los presupuestos son finitos y seguramente faltarán partidas para cubrir todos los proyectos que seguro que la alcaldesa nos va a presentar. Pero vamos a seguir trabajando en esa línea. Vamos a esperar a esos remanentes y la idea del Patronato de Turismo del Cabilo de Gran Canaria es seguir apostando por la renovación de las infraestructuras turísticas de Gran Canaria con el objetivo, como decía antes, irrenunciable de tener un destino turístico más preparado y cuando lleguen los turistas poder darles un mejor servicio. ¡Gracias!